Banco Bolivariano ofrece a sus clientes una renovada banca digital. Es una plataforma con canales, transacciones, donde sus clientes pueden realizar consultas, pueden hacer pagos y demás acciones de forma rápida y eso sí, muy ágil. Veamos. www.bolivariano.com Tales como saldos, movimientos de cuentas, tarjetas de crédito y saldo de préstamos e inversiones. Las 24 horas del día a través de la página web o Facebook Messenger. También si el cliente lo solicita, AVI24 lo conectará con un asesor que estará al tanto de la conversación. 24 online son pagos, consultas y transferencias bancarias programadas entre cuentas propias de terceros y a otros bancos. Son algunos de los servicios que ofrece 24 online. El sistema digital donde los clientes podrán acceder con su usuario y contraseña a través de la página web. Banco Bolivariano también renueva SAT con el objetivo de facilitar aún más los procesos bancarios empresariales como agilizar servicios de pago de roles, pagos a proveedores, preaviso de cheques y pago a terceros.